Todo sobre Ignacio Salvatierra, la persona con quien relacionan a Isabel Pantoja. Otra cosa no, pero a estas alturas de la vida no se puede negar que la tornadillera es una caja de sorpresas, que suele resurgir de sus cenizas una y otra vez por difíciles que la vengan dadas. Muchos está hablando estos días sobre un supuesto dinero que Isabel Pantoja tendría fuera de España, algo que obliga a hacer echar la vista atrás sobre los negocios que Paquirri tenía en el extranjero, antes de fallecer y que la cantante se hubiese quedado sin el conocimiento de su hijo Kiko Rivera. Por eso ahora toca hablar de Ignacio Salvatierra, perteneciente a la familia con la que ha vinculado el artista durante todos estos días en los que se ha destapado este capital fuera de España. Siempre se había negado públicamente que Paquirri tuviera dinero en el extranjero, pero con la emisión de Cantora, la herencia envenenada y el testimonio de Teresa Rivera se confirmó que, tiempo después del fallecimiento del torero, la familia Rivera y Pantoja recibió parte de ese dinero. En 1986 Isabel Pantoja viaja a Venezuela junto con Ramón Calderón para recuperar parte del dinero que Paquirri tenía en las Américas, en concreto en cuentas corrientes del Banco Unión que dirigía Salvador Salvatierra. Un viaje relámpago de cuatro días con la excusa de hacer una promoción de su trabajo como artista y cuya única finalidad era, supuestamente, hacerse con el control de toda la fortuna de su difunto marido. El torero compró una lujosa vivienda en Miami a principios del año 1979 que puso a nombre de Salvador Salvatierra. Esto lo hizo para no poner las escrituras con el nombre de Carmina Ordóñez, pero Isabel Pantoja fue bastante lista porque cuando falleció su marido se convirtió en íntima de esta famosa e importante familia para convencerles de vender este inmueble y quedarse con ese dinero, algo que contó Socialité en exclusiva. Por aquel entonces, el inmueble de Miami estaba ya a nombre del banquero Ignacio Salvatierra, hijo de Salvador. Tras su venta, el dinero fue entregado a Isabel Pantoja. ¿Lista que es? Mírala. La cantante no solamente se hizo con este dinero del inmueble que tenía su difunto marido en Miami, sino que Isabel consiguió llevarse consigo a casi un millón de euros que Paquirri tenía repartido en diferentes bancos de América. Una enorme cantidad de dinero que la que solamente 120.000 euros fueron a pasar manos de la familia Rivera. Actualmente, y según las advertencias que muchos tertulianos de televisión están haciendo sobre el patrimonio económico de Isabel Pantoja, en el extranjero, se intuye que la cantante sigue teniendo dinero fuera de España, en concreto en un banco en Suiza, en el que el yerno de Salvatierra ha manejado negocios, o en Panamá, donde reside supuestamente el banquero. Es importante señalizar que Salvatierra vive en Panamá y no en Estados Unidos, porque huyó de Venezuela tras ser imputado en 2005 por úsura y estafa por fraude procesal. En el caso de los denominados créditos bancarios indesados, es allí donde ha comenzado su carrera como compositor y productor musical. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.